A ver, nuestro consejo directivo ha decidido buscar los mejores mecanismos para lograr la unidad y la integridad. Para cuyo efecto, esta casa como bandina extiende su brazo sincero, su brazo franco, para que todas las instituciones representativas de nuestra provincia puedan venir y contestar sobre ese único objetivo, lograr la unidad, señores, que es el sueño de todos nosotros. Así mismo, a todos los objetivos y presidentes de las instituciones fases, quiero informar que en el mes de diciembre, señores, se realizará la primera gran atamblea extraordinaria, en cuya reunión se tratarán todas las problemas que están allá de aquí, todos los avances, todos los avances. ¡Gracias! 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 ¡Buenas pruebas del público! ¡Viene la fibridad! ¡Viene la fibridad! ¡Va a ver la fibridad! ¡Con la mente calma! ¡Atención señores del jugador! ¡Viene la última definición! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ara tres! ¡Primero para el número tres! ¡Concultante número tres! ¡Ara tres! ¡Ale concultante número cuatro! ¡Primero! ¡Ara tres! ¡Ara dos! ¡Y! ¡Ara una! ¡Ara dos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si hay que ir a la final de su lado, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Anda para el número 4! ¡Vamos! 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 Este concurso nos anuncia... ...ha ganado el primer puesto... ...el número... ...cuatro... ...como favorito, ¿no? ...ha ganado el número... ...tres... ...el número... ...150 nuevos jóvenes... ...el número... ...el número... ...más diplomada de Dolores... ...acá venido... ...más... ...gracias niños, gracias niñas... ...número tres... ...ganó el primer puesto... ...vamos a ir el primer con el segundo... ...tres... ...lumero cuatro... ...ceroque la gran levelse del crypto... ...número cuatro... ...lo cito número cuatro... ...balen pie. email ... Gracias por ver el video.